¿Está el audio? Voy acá. Ahí solamente comparte pantalla, la frase por medio. Ah, listo. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, vamos a arrancar. Ahí están observando la pantalla, la presentación. Señora. Listo. Bueno. Entonces, bienvenidos a este curso de administración de recursos humanos. Para mí es un gusto ser su instructora. Vamos a encontrarnos en estas 40 horas de aprendizaje y espero, pues, que este curso deje muchas enseñanzas para su vida, ¿sí? Que no sea un curso para obtener simplemente un certificado, para obtener otro título, sino que sea un curso para que nos anime a capacitarnos más, a entender que la educación es ese cambio que todos necesitamos, ¿cierto? Para cambiar no solo nuestro mundo, sino el mundo de todas las personas que nos rodean. Entonces, qué bonito. Los felicito desde ya por iniciar este proceso, ¿sí? Les doy las gracias por la espera y por la paciencia. A veces estos sistemas, pues, fallan. Y, pero los felicito por ese compromiso que sé que van a tener con este curso y tengo plena seguridad que todas las personas que están aquí van a finalizar con éxito este proceso. Bueno, estas videoconferencias vamos a tener cuatro sesiones, cuatro encuentros sincrónicos, van a quedar grabados y al día de mañana, Dios mediante, ustedes podrán descargar la grabación. Posteriormente, ya más adelante, les indicaré cómo ingresar para descargar la sesión, ¿sí? Prácticamente, en esta primera sesión, lo que vamos a hacer es hablar sobre la metodología del curso y nos vamos a enfocar de lleno en el manejo de la plataforma, ¿listo? Porque lo importante es que ustedes sepan manejar esta herramienta que va a ser como su librito de estudio. Pierde a la hora de entregar tareas, de que no se confundan, de que no tengan miedo o susto de cómo funciona esto. Que tengan plena seguridad de todo lo que vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, en esta primera sesión, pues, de lleno nos vamos a dedicar a la parte metodológica y en la estructura de la plataforma. Ya en las tres sesiones posteriores ya haremos clases prácticas donde enfatizaremos lo que es la temática del curso y haremos unos ejercicios prácticos como para que ustedes afiancen ese conocimiento que vamos adquiriendo a medida que avancemos en este curso, ¿listo? Entonces, recuerden que esta sesión, pues, quedará grabada para que tengan más tranquilidad ya el día de mañana los compañeros que no hayan podido ingresar. Bueno, mi nombre es Yamil Ordoñez, como lo observan en la presentación. Mi correo es dayam.edu.co Este es un correo al que ustedes pueden escribirme si tienen dudas o si tienen algún interrogante con respecto al curso. Bueno, un poquito les voy a hablar de mí. Soy economista, egresada de la Universidad de Nariño. Vivo en la ciudad de Pasto, ya prácticamente más de 10 años como instructora virtual y presencial del SENA. Pues, gracias a Dios, es un trabajo que me place mucho. Sí, he crecido bastante como ser humano por los cursos que he dictado y las diversas capacitaciones que he podido desarrollar en el SENA. Entonces, como todos sabemos, el SENA es una de las entidades o la entidad más querida por los colombianos y así lo siento yo, por todas las oportunidades que nos da, por todas las oportunidades que nos brinda de capacitarnos, de formarnos, no simplemente como trabajadores o con esa mentalidad de salir a buscar un trabajo, sino con esa mentalidad de emprendedores, que eso es lo que tenemos que a la larga finiquitar, ¿cierto? Llegar a ser emprendedores, a formar, a generar trabajo, a generar un cambio. Entonces, me encanta este trabajo prácticamente porque siempre estoy con mis nenas, comparto con mis nenas. Entonces, pues ha sido muy gustoso el trabajar aquí. Bueno, ¿qué les puedo decir? En este momento estoy dictando dos cursos. Este de Administración de Recursos Humanos y hay un curso de Formación de Líderes con Talento, al cual les invito también a que se inscriban. Es un curso súper bonito, focalizado al liderazgo, a esa competencia blanda que todos tenemos que desarrollar hoy en día, ¿sí? Y que también se relaciona mucho con la parte administrativa. O sea, se focaliza en el liderazgo hacia la administración. Entonces, es un curso excelente que complementa mucho con este que ustedes van a desarrollar de Recursos Humanos. Así que los invito para que también se inscriban. Este curso de Formación de Líderes inicia en el mes de noviembre. O sea, terminamos este y continuaríamos con el otro para que ustedes hagan el complemento, ¿listo? Entonces, yo ya les enviaría el link para las personas que están interesadas para que hagan de una vez la inscripción, ¿listo? Vamos a desarrollar también grupos de WhatsApp. Entonces, ya el día de mañana, yo en anuncios, ¿sí? Les coloco el enlace para que se agreguen a ese grupo de WhatsApp que vamos a crear. Y en este grupo, pues, vamos a trabajar o vamos a tener un trabajo colaborativo donde todos vamos a aportar un poquito para que nuestros compañeros, para que ese aprendizaje se nos afiance más, ¿listo? Entonces, si tenemos dudas, ahí estarán los compañeros, ahí estaré yo para aclararlas, ¿listo? Y, pues, para que este proceso sea exitoso para todos, ¿listo? De ahí también vamos a trabajar, entonces, el trabajo colaborativo. Otra competencia blanda, que miren que hoy en día, pues, son las que más están trabajando a nivel empresarial, ¿listo? Si usted también se postula a algún trabajo, pues, es importante que desarrolle estas competencias. Y eso es lo que más se está teniendo en cuenta hoy en día para la contratación, ¿listo? Entonces, qué bueno que en este curso, ¿sí? Desarrollemos ese tipo de competencias. También la comunicación, la escucha, ¿sí? El manejo de la inteligencia emocional, también excelente, ¿sí? Que en diferentes situaciones, digamos que me fue mal en un examen. Entonces, que sepamos controlarnos, que sepamos discernir y tener claridad que, pues, va a haber otra oportunidad o que puede haber siempre una solución, ¿cierto? Entonces, ya el día de mañana, Dios mediante, yo ya les envío la grabación de este curso y el enlace para el grupo de WhatsApp. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Eh, no, hasta el momento todo está claro. No, señora. Vale, entonces, yo sé que de pronto tienen muchas dudas en cuanto al manejo de la plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿sí? Vamos a mirar un poquito de la metodología del curso. Luego les comparto pantalla. Entramos al curso. Les indico todo sobre la plataforma. Y al final dejamos un espacio para esas dudas que de pronto tengan. ¿Listo? Bueno, ustedes miran ahí en la presentación que hay unas fechas, ¿listo? Entonces, es muy importante que las tengan en cuenta. El curso inició el 26 de octubre, ¿ya? El 26 de octubre nos asignaron, pues, me asignaron estas fichas a mí y ese día yo lo tomo para alistar el curso, para personalizarlo. ¿Listo? Por favor, les pido, apaguen sus micrófonos mientras estoy hablando. Luego ya les doy pie para que ustedes hablen. Porque me prestaron otro computador y estoy conectada con el celular. No manejo esto así. Entonces, no quiero dañar. Entonces, el 26 de octubre iniciamos, prácticamente ustedes el 27, ya tuvieron acceso al curso, ¿sí? Y ya hicieron su presentación. Muchos ya hicieron su presentación en el foro social, que es un espacio donde, pues, damos a conocer aspectos de nuestra vida, el interés por el curso, nuestras expectativas. El curso cierra el 22 de noviembre, ¿sí? O sea, inició el 26 de octubre y termina el 22 de noviembre. Yo el 22 de noviembre hago cierre en Sena Sofía, ¿listo? Pero por directrices a nivel nacional y por la necesidad de hacerles una mejor retroalimentación a sus actividades, a sus evidencias, las actividades o los links para que ustedes envíen sus tareas estarán activos hasta el 19 de noviembre, ¿ya? El 19 cae viernes. Entonces, solo hasta el día viernes 19 estarán activos hasta las 11 y media de la noche todos los links, es decir, para foros, evaluaciones, estudios de caso, evidencias. Solo hasta ese día ustedes pueden enviar las tareas. Entonces, ¿qué pasa? Miren, este curso tiene activas todas las actividades de la semana 1 a la semana 4. Es decir, usted puede enviar a medida que avance todas las actividades que pueda desarrollar, ¿sí? Si usted terminó en dos días lo de la semana 1, perfectamente puede leer el material de la semana 2 o de la actividad 2 y entregar las evidencias de la semana 2 o de la actividad 2, ¿listo? ¿Y qué pasa? Si usted no entregó lo de la semana 1, de la actividad 1, ¿sí? Porque tuvo trabajo, porque tuvo un contratiempo, se quedó sin internet, se quedó sin... Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen ustedes es en la semana 2 pueden entregar los trabajos o las evidencias de la semana 1, ¿sí? No hay problema con eso, no se atrasan. Lo importante es que antes del 19 de noviembre ustedes se encuentren al día con sus actividades. ¿Qué hago yo? Semana finalizada les doy a conocer todas sus calificaciones o las, sí, según las evidencias que ustedes hayan entregado para que puedan verificar cómo van en cada semana, ¿listo? Entonces, en la semana 1, pues, haré entrega de sus evidencias de la actividad 1. Ya en semana 2 haré entrega de sus actividades o los resultados o las calificaciones de su semana 1 y de su semana 2, ¿listo? Entonces, vamos haciéndolo acumulativo para que ustedes tengan claridad de qué es lo que les está faltando o cómo van, ¿listo? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. Y el 19 de noviembre, entonces, haremos cierre de los links en el curso, ¿listo? Para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Bueno, este curso lo vamos a trabajar en cuatro semanas, ¿listo? Para eso es importante que ustedes revisen el cronograma. En el cronograma están las fechas en que inicia y finaliza semana y también están las fechas en que vamos a desarrollar las videoconferencias. Hoy es nuestra primera videoconferencia, 28. Dios mediante, el 4 de noviembre tenemos nuestra segunda videoconferencia. Ahí ya vamos a ver lo que es la temática, una explicación de la temática y vamos a desarrollar ejercicios prácticos, ¿listo? La tercera videoconferencia será el 9 de noviembre y la última videoconferencia será el 16 de noviembre. Entonces, esas fechas están establecidas en el cronograma. Ustedes también lo pueden descargar en PDF y pues para que tengan presente esas fechas a las 7 de la noche, pues para que tengan como agendada esa hora para que puedan asistir a la sesión, ¿no? La asistencia no es calificable ni es obligatoria, pero sí es muy importante por cuanto en estas sesiones nosotros desarrollamos ejercicios extras a los trabajos que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, les queda muy fácil posteriormente desarrollar los casos, ¿listo? Porque ya aquí los vamos desarrollando. Entonces, aclaramos dudas, aclaramos la temática y eso es muy importante, pues, para que ustedes sepan desarrollar sus tareas. Y en la última semana, el estudio de casos lo desarrollamos en línea las personas que asistan y de una vez lo suben como su evidencia y ya, pues, quedan al día con sus actividades. Bueno, otra cosa que les quiero les quiero aclarar es que en algunos cursos, no sé cómo nos vaya en este, las actividades interactivas y las evaluaciones en ocasiones presentan fallas, ¿ya? Puede ser que usted desarrolle su actividad y le aparezca como que usted no hizo la tarea, no hizo la evidencia, ¿ya? O que usted hizo la actividad pero no le arroja la evaluación, la calificación, perdón. Entonces, si usted va a verificar la evaluación, no tiene nada. O tiene una D cuando usted le arrojó otro tipo de calificación. Entonces, en estos casos, pues, me van a enviar un pantallazo de lo que les aparece, ¿sí? Y yo ya les colocaré la calificación de manera manual, ¿ya? Lo más importante, teniendo en cuenta, pues, que en ocasiones fallan estas actividades interactivas y estas evaluaciones, para mí, lo más importante son los estudios de caso. Vamos a tener tres estudios de caso. En la semana dos, en la semana tres y en la semana cuatro. ¿Listo? Entonces, para mí, son muy importantes y tienen una alta valoración por cuanto en estos aplicamos lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Una evaluación, pues, teniendo en cuenta que tenemos internet a la mano, pues, la podemos desarrollar muchas veces, pues, para obtener ese A o para poder obtener un resultado positivo. Mientras que en un estudio de caso usted tiene que analizar, tiene que sentarse, tiene que hacer un trabajo más comprometido y eso es lo importante, ¿sí? Porque va a aplicar lo que usted está aprendiendo en este curso. Y esto es beneficioso, pues, para usted, no para mí, ¿cierto? De igual manera, les pido que todos los trabajos que ustedes hagan para este curso sea de su autoría, ¿sí? Hay muchos trabajos que ya se han subido a internet. Hay mucha temática, digamos, que en foros, cuando participemos en el foro, en el blog, hay mucha temática que hay en internet. Entonces, lo que tienen que hacer y lo que yo les recomiendo es que ustedes lean el párrafo o lean el texto de donde van a obtener la información y den a conocer sus propias conclusiones, ¿sí? No copien algo que ya está en internet porque eso no es crecimiento, pues, para ustedes, ¿listo? Entonces, sean muy conscientes de lo que van a desarrollar, de esa tarea y, pues, que ese conocimiento que van a generar sea para ustedes y que sea positivo, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, ¿qué más? A ver, extra por acá antes de arrancar con la presentación. Bueno. Profe, qué pena, buenas noches, qué pena interrumpirla. Tranquila, dígame. Es un mercedor tan amable de volverme a explicar lo de los pantallazos es que se me cortó como el internet y no lo alcancé a escuchar y a entender bien para el tema de las evidencias. Lo que pasa, Brenda, es que en ocasiones no sé cómo nos vaya en este curso, ¿sí? Pues, los últimos cursos que yo dicté fallaban mucho lo que son las actividades interactivas y el estudio y lo que es las evaluaciones. Entonces, en ocasiones desarrollan la evaluación y les da perfecto, les arroja la calificación de una vez, ¿sí? pero habían otras situaciones en que los compañeros desarrollaban la actividad interactiva de la evaluación y no les arrojaba calificación. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando se les presenta algún problema con la evaluación o la actividad interactiva, simplemente me envían un pantallazo, verificamos qué les aparece y yo ya les subo la calificación de manera manual. ¿Listo? con respecto a las evaluaciones. Ah, listo, pero muy amable, gracias. Bueno, bueno. Bueno, entonces, vamos a arrancar un poquito pues con lo que es este curso, de ahí nos adentramos ya en el manejo de la plataforma. ¿Listo? Y al final dejamos un espacio para esas dudas que ustedes tengan. yo sé que hay muchos compañeros que ya han desarrollado cursos, igual los recuerden que todos tenemos pues diferentes metodologías para la enseñanza. Entonces, pues cualquier duda que tengan, para eso estamos aquí, ¿cierto? Para aclararlas, para solucionar. Lo importante es que todos aprendamos y todos nos comprometamos pues para aportar ese granito también, digamos, para los compañeros que es la primera vez que van a desarrollar un curso, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a algo nuevo pues lo desconocido aterra. Entonces, sí les pido un poquito de paciencia pues para que todos arranquemos desde cero y tengamos esa tranquilidad para desarrollar el curso. Bueno, entonces, ¿qué dice? Que muchos son los elementos que componen las empresas de hoy en día, ¿cierto? Pero de ellos el más importante y personalmente también lo pienso que el que define el rumbo, ¿sí? Que la empresa tomará, ya sea para el éxito o para el declive, es el recurso humano que tenga la empresa, ¿cierto? Entonces, este programa de administración de recursos humanos tiene como fin ofrecer elementos de corte administrativo, procedimental y actitudinal para el desarrollo de competencias en la dirección de talento humano según las políticas y los procesos de cada empresa. Bueno, vamos a calificar o en este curso vamos a trabajar lo que son las competencias. ¿Qué es una competencia? Es la capacidad para hacer algo basado en un conjunto de conocimientos y aprendizajes. Para efectos de este curso, pues vamos a mirar cuál es la competencia que lo rige. Este hace referencia a lo que usted debe ser capaz de hacer en el desempeño de una función productiva y finalmente que le permitirá al tutor pues verificar el proceso. Miren, quiero que me pongan mucha atención aquí. La competencia que vamos a trabajar en este curso es dirigir el talento humano según las políticas organizacionales. ¿Listo? Esa es la competencia. Para alcanzar esa competencia, ustedes tendrán que salir o ¿cómo lo podemos decir? Obtener un resultado positivo en los resultados de aprendizaje. Por cada semana vamos a trabajar un resultado de aprendizaje. Ustedes lo van a encontrar en su libro de calificaciones como RAP R-A-P RAP Resultado de Aprendizaje. ¿Listo? Entonces, por cada semana vamos a trabajar un resultado de aprendizaje. Y para que usted obtenga un A, ¿sí? En este curso se trabaja A de aprobado de de desaprobado. Para que usted obtenga A en este resultado de aprendizaje, pues tendrá que cumplir con las evidencias que requiere cada actividad. ¿Listo? En este curso no vamos a llamarlo por semana sino actividad. Entonces, actividad 1 corresponde a semana 1, actividad 2 corresponde a semana 2, actividad 3 corresponde a semana 3 y actividad 4 corresponde a semana 4. Digamos, en la actividad 1 o semana 1, el resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar es conocer los principios organizacionales y administrativos que relacionan el adecuado desarrollo de funciones. ¿Listo? En la actividad 2 o en la semana 2, el resultado de aprendizaje es aplicar los procedimientos para la selección de personal según el área y procesos organizacionales. En la actividad 3 o semana 3, vamos a definir los procedimientos relacionados con el proceso de contratación del talento humano. Y en la última actividad o semana 4, vamos a realizar procesos de nómina y liquidación aplicando la normatividad política y procesos organizacionales. Entonces, miren que este es un proceso muy ordenado. Vamos a iniciar con conceptos generales, luego viene la selección, contratación y liquidación. ¿Sí? Este es un curso muy corto, dura 40 horas y es virtual. Ya el proceso lo manejan ustedes, pero sí van a obtener las bases como para que inicien con esa investigación y ese proceso de maduración pues para que puedan afianzar más esta temática. ¿Listo? Bueno, vamos, esto ya les dejo en la presentación. Vamos a trabajar, como les digo, cuatro semanas. Entonces, en cada semana se trabaja una temática. en la primera, como les digo, vamos a trabajar generalidades de la administración. En la segunda semana, procesos de selección. En la tercera semana, procesos de contratación. Y en la última semana, el proceso de nómina y prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, por cada semana, recuerden que ustedes tienen que desarrollar unas evidencias o unas tareas, ¿sí? Digamos, para esta primera semana, ¿ya? La primera semana arranca el día de mañana, que es viernes, del 29 al 2 de noviembre. Es decir, en estos días, ustedes tendrán que desarrollar las evidencias o las tareas de la primera actividad, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos, esas tareas? Un blog y una evaluación, ¿ya? Entonces, más, posteriormente, ya les indico más adelante cuáles son esas tareas, cómo ingresar a esas tareas. ¿Listo? Bueno, la duración del curso, como les digo, son 40 horas. Usted deberá destinar dos horas diarias, ¿sí? Dos horas diarias es lo que se recomienda para ingresar a sus clases, sí, pero pues teniendo en cuenta que todos tenemos diferentes actividades, entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que si usted en esta semana no pudo trabajar, pues un fin de semana tómese el tiempo, estésse muy tranquilo, muy tranquila, descargue el material y desarrolle las evidencias, ¿sí? La temática no es muy larga, tenemos también un material de complementario, pero pues se le recomienda a usted este horario, Ya usted depende, ¿sí? Qué tiempo dedica al desempeño de sus actividades, ¿sí? Bueno, bueno, recordemos que este curso es 100% virtual, simplemente vamos a tener cuatro encuentros sincrónicos, cuatro videoconferencias en la que vamos pues a aclarar dudas, a desarrollar ejercicios y también pues tenemos otros espacios como el chat, ¿ya? Entonces, y vamos a tener el WhatsApp, entonces, a través de estos medios, también del foro de dudas e inquietudes o mensajería interna, ustedes se pueden contactar conmigo para aclarar las dudas, ¿listo? Bueno, la certificación para aprobar el curso recuerden entonces que ustedes tienen que desarrollar primero todas las evidencias, ¿sí? Tanto foro, blog, estudios de caso, evaluaciones y deben obtener un A de aprobado en el total de las cuatro rutas de aprendizaje, ¿sí? Recordemos, entonces, digamos que usted en esta semana, en esta primera semana, desarrolló el blog y la evaluación, pero en el blog le fue muy bien, tiene un A, pero en el, en la evaluación tiene una D, ¿sí? Por más de que usted desarrolle nuevamente la evaluación y obtiene esa D, pues al final como entregó su blog no habría problema, ¿sí? Su resultado de aprendizaje al final sería una A, ¿ya? No, 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 no. Estas evaluaciones, las actividades interactivas también tienen intentos, ¿sí? Si a usted le fue mal en la primera evaluación, entonces, puede desarrollar nuevamente, tiene otro intento, tiene tres intentos para volver a desarrollar estas evaluaciones, no hay problema por eso, ¿listo? Lo importante es que todos aprendamos, porque todos somos competentes y todos vamos a demostrar, todos vamos a demostrar, pues, que sí podemos con este curso, ¿cierto? Entonces, si me fue mal en la evaluación, si me fue mal en el foro, en el blog, o en el estudio de caso, vuelvo y lo desarrollo, no hay ningún problema con eso, ¿listo? Bueno, entonces, esto sería referente a la metodología, ya esto hace referencia a la temática que lo vamos a mirar la próxima clase, ¿listo? Entonces, yo les voy a compartir en este momento, yo les voy a compartir la pantalla, hasta ahí tienen alguna duda mientras yo ingreso a la plataforma, ¿todo está claro? Sí, señor. Bueno, creo que una pregunta, sí, dígame. Es que yo entré al, bueno, yo entré a la plataforma, entonces, yo vi unos exámenes, entonces, yo, como los vi ahí, yo los hice, entonces, pues, me salieron mal, obviamente, entonces, yo tengo oportunidad, pues, de realizarlo nuevamente, ¿y cómo sería eso? Sí, ahora les indico, hay una opción, cuando usted ingresa nuevamente a la evaluación para desarrollarla, sí, porque la perdió, usted simplemente ingresa nuevamente y hay una opción que le dice reactivar evaluación, ¿listo? en la parte superior, le da click ahí y simplemente el sistema le borra su intento anterior y usted nuevamente la puede desarrollar. Por eso es importante que para las evaluaciones primero lean el material, ¿sí? Lean el material de estudio porque de lo contrario, pues, va a pasar lo que le pasó a la compañerita que le fue mal en la evaluación, ¿listo? Entonces, ahorita, vemos en el, en las actividades previas hacemos la evaluación y damos la opción para reactivarla, ¿listo? Para que sepan cómo volver a desarrollar la evaluación, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a ingresar, yo voy a ingresar a la plataforma, existen muchas, muchas, ¿no? Hay diversas formas de ingresar a la plataforma, a mí me gusta o siempre ingreso por www.senavirtual.edu.com Hay muchos compañeros que ingresan por Sena Sofía, la ruta es un poquito más larga, entonces, yo ingreso directamente de senavirtual.edu.com me dirige a lo que es ya territorio, ¿sí? Nuestra plataforma en la que vamos a trabajar. Vamos a ingresar al curso, aquí ingresamos con un usuario, y mi contraseña. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a ingresar al curso de Administración de Recursos Humanos, y le voy a dar la opción de Vista de Aprendiz. Listo. Yo les voy a indicar en este momento la plataforma como a ustedes les llega, tal cual como a ustedes les llega. Lastimosamente, en esta vista yo no puedo hacer aportes, ¿sí? No puedo escribir nada, entonces simplemente es como para indicarles. Bueno, miren muchachos, esta es nuestra plataforma, ¿sí? Este es nuestro libro de estudio, ¿ya? En el que tenemos que estar pendientes de todo lo que la instructora nos llega. Miren, desde el día de ayer yo les empecé a enviar, desde el día 26, yo les empecé a enviar diferentes anuncios, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que estar revisando. Yo sé que a veces no nos gusta leer, pero sí les pido que en este curso aprendamos a leer, ¿sí? Tengamos paciencia para llenarnos de la información de lo que está, cómo vamos en este proceso. Entonces, yo les di la bienvenida, aquí les estoy dando claridad de las fechas del curso, mi nombre, ¿sí? Mi correo y los enlaces por los cuales ustedes se pueden contactar conmigo. luego les di, les envié un anuncio de primeras instrucciones para que ustedes sepan qué enlaces trabajar, qué enlaces revisar, ¿sí? Si ustedes son muy organizados y revisan estos enlaces, tal cual yo les doy las indicaciones, pues les queda mucho más fácil el manejo de la plataforma. ¿Qué les di a conocer también el día 26, las actividades previas? ¿Cuáles son nuestras actividades previas, las cuales no son calificables, pero sí es importante desarrollarlas? Tenemos lo que es la presentación en el foro social, la actualización de datos en SENA Sofía y el desarrollo del sondeo de saberes previos, ¿listo? Entonces, es importante que desarrollemos estas tres actividades. Estas no son calificadas, simplemente es un aporte para empezar como adentrarnos en nuestro proceso. Les envié también el enlace de la primera videoconferencia, ¿listo? Y hoy les envié un enlace para la actualización de datos. Si de pronto alguno de ustedes tienen actualizado su documento, es decir, se registraron con tarjeta de identidad y ahora tienen cédula, es importante hacer el cambio para que su certificado que salga, pues, con cédula de ciudadanía, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes no podrán hacer el cambio, me van a escribir un correo, me van a enviar su documento escaneado en PDF y yo con mucho gusto les hago todo el proceso, pues, para que les actualicen su información en SENA Sofía, ¿sí? también es importante que ingresen a SENA Sofía Plus e ingresan al link de registro, ¿ya? Y buscan lo que es documentos, ¿listo? En esta parte ustedes tienen que subir su documento en PDF. Hoy en día o desde ahora, pues, están pidiendo que todos los aprendices suban su documento, su cédula de ciudadanía en PDF, ¿listo? Entonces, lo tienen que hacer también de esa manera. Y la actualización, pues, de su documento si es necesario cuando tengan cambio de tarjeta a cero, ¿listo? Entonces, miren, tienen que estar muy pendientes ustedes de todos estos anuncios, los cuales también les llega al correo, ¿cierto? Entonces, esa es una manera, pues, que nosotros vamos a estar conectados. Miren que casi que a diario yo subo anuncios, ¿sí? Cuando iniciamos semana, cuando termina semana, las calificaciones, cuando tenemos videoconferencia, cuando ya está disponible la grabación. Entonces, continuamente yo estoy subiendo anuncios, así que es muy importante, pues, que ustedes lo estén leyendo, ¿sí? Bueno, en la parte superior, miren, hay una opción, ¿sí? Que hay un sobrecito que se llama notificaciones. Esta es una manera por la cual ustedes se pueden contactar conmigo. Entonces, si yo le doy click aquí, ¿listo? Yo quiero escribir una notificación o un mensaje a mi instructora, entonces, envía una nueva notificación para, usted me va a buscar a mí, Camile Tamariz Ordóñez Guerrero. Ahí está buscando. Está muy lento ese internet. Bueno, Yamile, a ver, busquemos, ahí acá, Tamariz Ordóñez Guerrero. Ahí sale mi nombre, ¿sí? Aquí, en este espacio, es para que ustedes escriban el asunto, digamos, digamos que tenemos una duda, y aquí va el cuerpo del mensaje, ¿sí? Entonces, ustedes escriben su mensaje, si tienen algún documento por adjuntar, le pueden dar click aquí, en adjuntar un archivo, y posteriormente le dan enviar. Entonces, ese mensaje ya me llega a mí, y ya con mucho gusto pues lo estaré revisando, no hay ningún problema, ¿listo? Por este mismo medio yo les envío la respuesta. Bueno, acá en la parte superior, pues está mi nombre, así mismo les aparece a ustedes, si ustedes quieren mirar mi perfil, lo pueden hacer por esta, por este link, ¿sí? Y nosotros tenemos unos días de chat, ¿listo? Entonces, este curso, esta ficha, es la 2441-283, nosotros tenemos chat el martes de 3 a 4 p.m., ¿listo? Para que estén muy pendientes, ¿no? Y cómo ingresamos al chat, simplemente acá abajito donde dice soy Eva, aquí se va a activar una opción, yo les activo ese día la opción para que podamos ingresar al chat, ¿listo? Si ustedes quieren modificar, digamos, su perfil, simplemente le dan clic en editar perfil y ahí ustedes editan su información, ¿listo? entonces, vamos a regresar al curso, bueno, entonces, esta es una manera por la cual ustedes se pueden contactar conmigo, ¿listo? En la parte de acá inferior es cuando ya les activo el chat, ¿sí? entonces, ya podemos chatear, ¿listo? Bueno, entonces, miren muchachos, aparte de esto, algo que les quiero solicitar, es que cada vez que me envíen un correo o me envíen un mensaje interno, por favor, escríbanme su nombre completo y su número de ficha, su número de ficha es este, el 244-283, como estoy dictando el otro curso, ¿sí? y los otros cursos de formación de liderazgo, entonces, me confunden y es muy complicado a veces buscarlos porque tenemos bastantes aprendices, entonces, por favor, escríbanme su nombre completo, su número de ficha y la duda que tengan o el mensaje que me quieran dar a conocer, ¿listo? Bueno, entonces, miren, algo que ustedes tienen que manejar en este curso siempre, constantemente, es este link, contenido del curso, ¿listo? Entonces, vamos a ingresar a contenido del curso. En este link, ustedes tienen toda la información pertinente respecto a este curso, entonces, por favor, lean toda esa información, ¿sí? ¿Qué es el SENA? ¿Por qué le ofrece este programa? ¿Qué es lo que quiere? Miren que en la parte izquierda me aparecen dos carpetitas, ¿sí? El nombre del curso y una carpeta que se llama proyecto. Yo le voy a dar clic en esa carpeta y se me despliegan, miren, a medida que yo hago así, que le doy clic, se me despliegan todas las carpetas que voy a trabajar en este curso, ¿sí? La primera carpeta que es muy importante que ustedes la lean y la revisen es información del programa. Yo le voy a dar clic aquí y se me despliega un archivo, miren, ¿sí? Si quiero volverla a cerrar, simplemente le doy clic sobre la carpeta principal. Entonces, se me despliega un archivo y me da la opción de abrir este archivo, información del programa. ¿Listo? Miren. Entonces, es importante que ustedes lean esta información y si la pueden descargar, tenerla en su computador, yo los animo a que lo hagan porque pues nunca sabemos en qué momento de pronto necesitaremos nuevamente esta información, ¿sí? Entonces, aquí nos van a dar las indicaciones de lo que tenemos que hacer. Dice, por favor, navegue usando los botones de izquierda, derecha, ¿sí? para explorar la información del programa y las normas y reglas y requerimientos del programa. Entonces, yo empiezo a navegar. Lo primero que me sale es la presentación del programa. Yo lo puedo descargar en multimedia o lo puedo descargar en PDF. ¿Listo? Entonces, sí, yo lo que les invito a que lo descarguen en PDF y lo lean. Luego tenemos, si sigo navegando, las normas, reglas y requerimientos del programa también son muy importantes. Estas no las podemos ver en multimedia simplemente en PDF. también para que las descarguen. ¿Listo? Bueno, ya mire lo que es información del programa. Entonces, la cierro. Luego, me viene una carpetita que se llama cronograma. Le doy click y me abre el archivo. Si yo le doy click en cronograma, me da la opción de abrir el archivo. Entonces, miren, aquí tenemos estipulada las fechas en que iniciamos semana. Por ejemplo, esta primera semana o actividad de aprendizaje uno inicia el 28 y termina el 2 de noviembre. ¿Sí? Aquí tenemos el resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar y las tareas o las evidencias que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuál es la prueba de conocimiento? La evaluación se llama conceptos e ideas sobre el recurso humano. Y el blog se llama características de la administración del recurso humano. ¿Listo? Entonces, para desarrollar estas dos actividades tenemos hasta el 2 de noviembre. Pero que a usted se le presentó una calamidad, que se quedó sin internet, que se le dañó su computador y no pudo entregar en esta semana estas tareas, pues, lo puede hacer en esta segunda semana. ¿Sí? Que se atrasó la primera y la segunda semana, pues, y está con todos los ánimos para trabajar en la tercera, lo puede hacer. Lo que no les recibo y lo que no les permito es que en el último día, digamos, el 19, me digan, profe, es que tuve muchos problemas y ya le voy a enviar todas las tareas. O sea, es imposible que usted lea el material, pues, en un solo día, ¿sí? Y revise y desarrolle todas las evidencias, porque si tienen un poquito, pues, de trabajo. Entonces, no sería lógico recibir esas actividades, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta estas fechas, pues, a medida que pasen las fechas, los días de la cada semana, ustedes estén al día con sus tareas. Este, este cronograma también lo pueden descargar en PDF. Bueno, tenemos también, entonces, ya revisé el cronograma, lo voy a cerrar y iniciamos con las actividades iniciales, ¿sí? Miren, si yo le doy click en actividades iniciales, entonces, me aparece lo que es el archivito de actividades iniciales. Nuevamente, las indicaciones me dicen, navegue usando los botones, casa, izquierda, derecha, para explorar la actualización de datos, foro social, sondeo de saberes, precios. Entonces, yo empiezo, yo empiezo a navegar y lo primero que me aparece, Internet parece que está fallando, cuando les aparece, ah, ya, me aparece el botoncito o el banner para la actualización de datos en Sena Sofía, ¿listo? Entonces, que quiera actualizar un teléfono, que quiera actualizar su dirección, lo puede hacer. Solo si va a actualizar documento de identidad, si me tiene que escribir un correo y enviarme su documento escaneado, ¿listo? Entonces, luego continuamos y me viene el foro social. ¿Listo? En este espacio se realiza una presentación personal que incluya su información básica, experiencia, ocupación actual que espera de este programa de formación y cómo considera que podría implementarlo en su vida. Si desea, puede adjuntar una fotografía, de igual manera, aproveche este espacio pues para compartir experiencias o logros obtenidos. Entonces, para participar del foro social y de esta manera, pues usted también puede participar del foro de dudas o del foro temático que es calificable, ya les voy a explicar, simplemente le doy click en ver foro. Entonces, vamos a esperar, nos va a redireccionar al sitio de los foros. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos tres foros, ¿sí? Tenemos el foro de dudas e inquietudes, tenemos el foro social y tenemos el foro temático que es calificable. Este foro es calificable, pero este foro corresponde a la actividad 2, es decir, a la semana 2. Miren que yo ya tengo respuestas, ¿sí? Hay dos respuestas, porque una es la mía. Y miren que esto todavía no lo tenían que hacer, esto va para la semana 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, pues lógicamente, leer el material antes de contestar el foro, ¿cierto? Porque, ¿cómo hace su aporte si usted no ha leído material respecto al proceso de selección? Entonces, recuerden que en esta semana, pues vamos a mirar simplemente generalidades de lo que es la Administración de Recursos Humanos. Ya el proceso de selección lo vemos en la segunda semana, entonces en esa semana ya contestaremos ese foro, ¿listo? Pese a que esté activo, pues si ya leyeron el material de la semana 1 y de la semana 2, pues pueden participar. Pero si no tienen conocimiento, no tienen claridad, por favor, yo les solicito que primero estudien, lean el material para hacer su aporte. Y este, pues tenga una mayor argumentación, ¿cierto? Una mejor argumentación. Bueno, entonces en el foro social, ¿cómo participo? Así como voy a hacerlo en el foro social, pues puedo hacerlo en el foro de dudas o en temático. Entonces, simplemente le doy click en responder. De ahí nuevamente la página me va a direccionar a lo que es el foro social. entonces aquí tienen ustedes mi aporte, ¿sí? Mi primer aporte. Y aquí vamos encontrando las presentaciones de todos sus compañeros, miren. Sí, de Angélica, de Lisette. Yo a medida que he ido leyendo, pues les voy respondiendo esa con una bienvenida, ¿cierto? Entonces, en el foro temático, en la guía de aprendizaje, nos requiere o nos solicita que aparte de nuestro aporte tenemos que hacer comentarios a dos compañeros. Entonces, ¿cómo le hago el compañero? El aporte al compañero. Simplemente le doy click en comentarios, ¿sí? Le activo texto enriquecido y aquí hago mi aporte y le doy comenta. ¿Listo? Miren, si yo quiero hacer mi aporte, simplemente le doy activar texto enriquecido. Esta es una herramienta muy bonita porque usted aquí puede escribir y puede cambiar el tipo de letra, puede colocarle colorcito, como usted quiera. ¿Listo? Puede agregar imágenes, puede agregar enlaces, videos, como usted quiera hacerlo. ¿Sí? Ese es el aporte al foro social. Una vez haga su aporte, le da click en responder. ¿Listo? Y ahí ya queda subido su aporte. y si quiere comentar a un compañero lo que les digo, le da click en comentarios y se le abre este cuadrito de texto y nuevamente usted aquí hace su aporte y le da click en comentar. ¿Listo? Esa es la manera de participar del foro social. Bueno, y seguimos navegando y tenemos lo que es el sondeo de saberes previos. Entonces, para desarrollar esta evaluación, ¿sí? Es igual a las dos evaluaciones que vamos a tener en el curso. Tenemos evaluación en la primera y en la última semana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo desarrollo la evaluación? Simplemente le doy click en ver evaluación. ¿Listo? Entonces, para empezar, presiona el botón de continuar. Yo le doy continuar. ¿Sí? Entonces, aquí me empieza a preguntar, ¿no? Digamos que yo hago la evaluación, estoy contestando. Una vez responda todas las preguntas, le doy click en enviar. Le doy sí. Por favor, lean antes, ¿no? Entonces, mire, digamos que en su evaluación a usted también le arroja de igual manera las preguntas, los resultados. Si a usted le fue mal lo que preguntaba la compañera, entonces, ¿cómo desarrolla nuevamente la evaluación? En la parte superior derecha hay una opción que dice reactivar evaluación. ¿Listo? Entonces, simplemente le doy click ahí y ¿qué me dice territorio? Dice, al momento de reactivar la evaluación se perderá la calificación actual. ¿Desea reactivar la evaluación? Entonces, le doy sí, le doy aceptar. Sena le dice error a reactivar la evaluación, ¿sí? porque pues estoy simplemente en el rol de instructor con la interfaz de aprendiz, ¿ya? Entonces, no me permito, pero a ustedes sí les va a permitir, ¿listo? Bueno, entonces, esa es la manera de activar nuevamente la evaluación. Bueno, ya desarrollamos las actividades iniciales, entonces, vamos a arrancar de lleno con la actividad uno, ¿sí? En la actividad uno, ¿qué tenemos? Miren, cuando yo le doy clic, en la actividad uno tenemos lo que es guía de aprendizaje, material de formación y evidencias. Es muy importante que antes de desarrollar las evidencias, por favor, lean la guía de aprendizaje y el material de estudio. Voy a leer, entonces, la guía de aprendizaje. Le doy clic, me da las indicaciones, ¿sí? Voy a descargar esta guía de aprendizaje. Estas las voy a descargar en PDF. Entonces, por favor, lean cada guía. Aquí están las instrucciones, ¿sí? La competencia, el tiempo que se estipula para cada guía. Hay unas actividades de reflexión inicial, las cuales no son calificables, ¿ya? Y posteriormente, pues, ya viene, después de que les indica cómo desarrollar su presentación en el foro social, la actualización de datos, ya vienen las actividades que son calificables, ¿listo? Entonces, estas son las actividades calificables, dice, actividades de apropiación de conocimiento, conceptualización y teorización. Entonces, tenemos la prueba de conocimiento, conceptos, ideas sobre el talento humano, y tenemos nuestro desarrollo del blog. Características de la administración del recurso humano, ¿listo? Entonces, por favor, lean este material. Una vez lo lean, ¿sí? Descargan su guía, vamos a descargar lo que es el material de formación. Tenemos material de formación y material complementario. El material complementario es para todo el curso, ¿sí? No es que este material sea solo para esta semana, todo ese es el material complementario, ¿ya? Eso es para todo el curso. Entonces, ustedes pueden leer unos tres enlaces o cuatro enlaces por cada semana para que no les quede tan pesado. Bueno, aquí tenemos el material de estudio, también lo podemos descargar en multimedia y en PDF. Les recomiendo que lo descarguen en PDF, ¿listo? Entonces, aquí tienen su material, miren, para que lo analicen, lo estudien. ¿Listo? Y posterior, miramos lo que es el material complementario, ¿listo? Entonces, aquí vamos a tener videos, documentos, presentaciones, también para que les afiance ese material correspondiente a cada semana, ¿listo? Entonces, sí les invito también a que vayan descargando cada enlace y vayan estudiando. Y por último, digamos que yo ya leí mi guía de aprendizaje, leí mi material de estudio, entonces ya estoy lista para desarrollar mis evidencias. Entonces, me voy al link de evidencias. ¿Qué me dicen? Indicaciones. Por favor, navegue usando los botones para explorar y resolver las evidencias para las actividades de aprendizaje. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje? Tenemos la prueba de conocimiento, conceptos e ideas sobre el talento humano y el blog, características de la administración del recurso humano. Entonces, vamos a navegar y tenemos la primera actividad que es el blog, ¿sí? Un blog es una sencilla herramienta cuya función en el ámbito académico es la de difundir de manera cronológica los conocimientos y experiencias adquiridos sobre un tema en particular. En este sentido, usted como aprendiz compartirá a través de esta herramienta los conocimientos y experiencias adquiridos en cuanto a la tipología de los recursos en la organización y especialmente la diferenciación del recurso humano y sus características, ¿sí? Entonces, en este blog yo voy a hablar sobre las características de la administración del recurso humano. Es decir, leí en el material generalidades, ¿cierto? Entonces, en este blog yo voy a hablar de eso, de las generalidades o de las características de lo que es la administración del recurso humano. ¿Cómo hago mi aporte? Entonces, simplemente le doy click en ver blog. Miren que ahí la página, territorio, la plataforma, me redirecciona al espacio del blog. Para participar, le voy a dar click en características de la administración del talento humano, ¿sí? Aquí nuevamente yo hago un aporte para que ustedes lo lean, lo tengan en cuenta y posterior a ello me aparece un cuadrito de texto donde yo voy a hacer mi aporte, ¿listo? También le pueden cambiar la letra, le pueden poner un dibujo, le pueden poner una imagen, lo que ustedes quieran. Y una vez ya tengan su aporte listo, ¿sí? Le dan click en publicar entrada. ¿Qué les pido, por favor? Que sus aportes tengan argumentación, que no sea un párrafo o un renglón, digamos un renglón diciendo, sí, es que la administración es muy importante porque maneja el personal. No, eso yo no les voy a calificar. Por eso hay un material para que ustedes lo lean, lo analicen, hagan investigación y tengan unos conceptos más propios del tema, ¿sí? Entonces una vez ustedes tengan claro su aporte, por favor, ¿qué les pido? Que hagan, que lo transcriban en una herramienta de texto, Word, Open Office, para que les corrija lo que es ortografía, redacción, gramática, y una vez lo tengan corregido, pues ya lo pueden transcribir aquí, ¿sí? A este espacio. Una vez ya esté listo, le dan publicar entrada. Para hacer este aporte tienen que primero leer la guía de aprendizaje, recuerden, ¿no? Y en la guía nos solicita que también hagamos comentario a dos compañeros. Entonces, ¿cómo hago los aportes? Digamos que aquí ya participó Brenda Michelle, ¿listo? Entonces, yo voy a leer lo que dice Brenda, ¿sí? Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, le voy a dar click en comentarios, miren que yo ya hice un aporte a Brenda, ¿sí? Y yo le quiero hacer aporte a Brenda, mi compañera. Entonces, en este espacio, miren, cuando yo le doy click en comentarios, se me abre un espacio de texto y yo le voy a hacer el aporte. Compañera, estoy de acuerdo contigo o compañera, no estoy de acuerdo contigo. Una vez yo haga este aporte, le doy click en guardar comentario, ¿listo? Esto lo tienen que hacer a dos compañeros. Entonces, por favor, esta es la manera para participar del blog, ¿listo? Una vez ya participamos del blog, regresamos a mi plataforma, miren que a medida que yo abro cada herramienta o cada enlace para desarrollar mi evidencia, me abre nuevamente el espacio del foro, del blog, pero yo regreso a mi página. Continúo y me aparece la prueba, conceptos e ideas sobre el talento humano. Entonces, para desarrollarla, simplemente le doy click en ver evaluación. Le voy a dar continuar, lean por favor la información, aquí me aparecen las preguntas, voy a mirar si aquí también me aparece lo de la siguiente porque son ocho preguntas y le voy a dar enviar. Aceptar y ahí me aparece, miren, me fue mal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Reactivar la evaluación. Dice, al momento de reactivar la evaluación se perderá la calificación actual, decía reactivar la evaluación, aceptar. Listo, bueno, a mí no me permite porque estoy con el rol de, con la interfaz de aprendiz, ¿listo? Pero a ustedes sí les permite hacerlo. Bueno, entonces, esta es la manera de desarrollar las evaluaciones, ¿listo? Vamos a explicar en esta primera sesión lo que es actividad uno y actividad dos. ¿Por qué? Porque en la semana tres o en la actividad tres y en la actividad cuatro, semana cuatro, se manejan las mismas evidencias, las mismas herramientas, ¿listo? Bueno, alcance a leer una pregunta, el puntaje para pasar la evaluación es de 70 puntos, ¿listo? El 70%. Bueno, entonces vamos a calificar, vamos a desarrollar la actividad dos. Miren, en cada actividad, ¿sí? Tenemos lo mismo, lo que es guía de aprendizaje, material de estudio y evidencias. La guía, lógicamente, va a cambiar, ¿no? Porque ya vamos a analizar otra temática. Entonces, le voy a dar click en la guía. Les quiero indicar una cosa. En la semana dos, recuerden que vamos a desarrollar ya un estudio de caso, ¿sí? El estudio de caso, ¿sí? Lo vamos a encontrar en la guía de aprendizaje. Por eso es importante que descarguen esta guía. Entonces, más acá abajito, miren, está el estudio de caso, yo les tengo resaltado con verde, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer, esta es la situación, esta es la situación que ustedes tienen que analizar y lo que ustedes tienen que entregar, ¿listo? Este es el estudio de caso. Y tenemos también una prueba interactiva y tenemos un foro, el foro temático, ¿listo? Esas son tres evidencias o las tres tareas que ustedes tienen que desarrollar para lograr a en el resultado de aprendizaje. Entonces, lean la guía, una vez tengan claridad, pues ya vamos al material de formación. Nuevamente, miren, aquí tenemos el material correspondiente a la semana 2, ¿sí? Lo podemos descargar en multimedia o en PDF y tenemos el material complementario que es el mismo de la semana 1, ¿listo? Entonces, no se vayan a asustar que es mucho material, no, ese material complementario es para todo el curso. Entonces, simplemente descargo el material, ¿sí? Es muy importante, como le digo, que lo tengan, que lo tengan a su disposición para las evaluaciones y para el desarrollo de sus actividades, ¿listo? Ese es el, ya vamos, miren, en la temática el proceso de selección, ¿ya? Ya pasamos las generalidades y ahora estamos en el proceso de selección. Bueno, luego, entonces, una vez ya tenga claridad en la guía de aprendizaje y en el material de estudio, voy con evidencias. Entonces, en evidencias, ya recuerden que tenemos tres tareas para la semana 2, ¿sí? Únicamente en la semana 2 tenemos tres tareas, en la semana 1, 3 y 4, solo son dos evidencias. Entonces, en la semana 2 tenemos el foro, el estudio de caso y una prueba interactiva. Entonces, empiezo a navegar. Lo primero que me encuentro es el foro temático. Aquí ya vamos a hablar sobre el proceso de selección del talento humano. ¿Sí? Anteriormente, simplemente eran las características de la administración del recurso humano. Aquí ya vamos a hablar sobre el proceso de selección del talento humano. para desarrollar mi foro, ya saben que simplemente le doy clic en ver foro. ¿Sí? Nuevamente, la plataforma o territorio me redirecciona al espacio de los foros. Entonces, busco el foro calificable que es este, le doy clic en responder. Aquí tenemos mi aporte, apertura del foro. Estos foros tienen una apertura y tienen un cierre. ¿Sí? El día del cierre es el día en que se acaba la semana. Entonces, aquí todavía, ah, sí, ya tenemos un aporte, ¿sí? De una compañera y tenemos otro aporte de él. ¿Listo? Aquí también está mi aporte. Entonces, esa es la manera de participar. Simplemente le dan clic activar texto enriquecido en este espacio y aquí les activa la opción para dar a conocer su aporte. El cual también es muy importante que primero lo redacten en otra herramienta de texto para que lo puedan corregir y de ahí ya lo suben y le dan clic en responder. ¿Listo? Para comentar simplemente le damos clic en comentarios, se me activa el cuadrito de texto, activar texto enriquecido y le vamos a dar comentar. No hay ningún problema por eso. ¿Listo? Bueno, ya participé de mi foro simplemente vamos a continuar con mi otra actividad que dice estudio de caso. Entonces, los estudios de caso los vamos a trabajar en una herramienta diferente a lo que es la plataforma. ¿Sí? Lo podemos hacer en Word, en PDF, en PowerPoint, en Excel, como ustedes quieran hacerlo. ¿Sí? Si quieren trabajar otra herramienta, Canva, como ustedes quieran hacerlo. Entonces, una vez yo analice el caso, ¿sí? Lo desarrolle, pues, lo desarrollo en la herramienta que más se me facilite o que más maneje, la guardo en mi computador y una vez ya la tenga lista, yo en esta opción la voy a subir mi tarea, voy a subir mi actividad. ¿Cómo subo mi tarea? En el link ver evidencia, ¿sí? Esto que dice acá rúbrica, es una herramienta de evaluación que nosotros utilizamos para calificarles, ¿sí? Para valorar cómo hicieron su tarea. Pero acá en este link ver evidencia es la ruta por la que ustedes tienen que enviar su tarea. Yo le voy a dar click en ver evidencia, ¿sí? ¿sí? Y me aparece, miren, bueno, aquí me aparece diferente, ¿sí? A ustedes simplemente les va a aparecer el estudio de caso, ¿sí? Las indicaciones, fecha de inicio, fecha de fin, ¿ya? Y aquí les va a aparecer una opción que dice adjuntar archivo. ¿Ya? Aquí me apareció diferente, no me dio la opción aquí de cómo aprendiz. Creo que se me fue, espera un ratito. Ah, se desactivó, ¿no? Vamos a volver a actividad 2, evidencias. El foro ya, entonces, ver evidencia. Veamos cómo me aparece ahora. Se desactivó anterior. Esto es lo que les va a aparecer a ustedes mismos. Entonces, las indicaciones, la fecha de inicio, fecha de entrega, la rúbrica, esa es la herramienta que nosotros utilizamos, herramienta de evaluación y los intentos que usted tiene para desarrollar esta tarea. Digamos que le fue mal en la primera actividad, que no desarrolló bien el caso, entonces, lo puede volver a adjuntar. ¿Ya? Entonces, aquí, este espacio es para que usted escriba un pequeño comentario, no para que haga la tarea, ¿sí? Es para que escriba un pequeño comentario y en esta opción usted le da click en adjuntar un archivo. Entonces, como usted tiene su tarea en otra herramienta, le da click, aquí no me permite porque estoy en la vista de aprendiz, y en esta modalidad no puedo hacer participación. Bueno, entonces, simplemente usted le da click aquí, como adjuntar un archivo adjunto en un correo y simplemente se lo sube y le da contesta. Esta es la manera de participar de sus estudios de caso. Y por último, tenemos la prueba interactiva, simplemente le voy a dar click en ver score y hago mi aporte respectivo. listo, esta es la actividad, la actividad interactiva, le doy iniciar, ¿sí? Y ahí me va corriendo, pues, la prueba. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta es la manera de participar de mis evidencias de la semana uno y de la semana dos. En la semana tres, también tenemos guía de aprendizaje, material de estudio y evidencias. Las evidencias son un estudio de caso y una actividad interactiva. Entonces, es muy sencillo, ya saben cómo participar del estudio de caso y de la prueba interactiva. En la prueba interactiva le doy click en ver score y simplemente me dirige a lo que es la prueba. Y el estudio de caso, ¿sí? Para subirlo, simplemente le doy click en ver evidencia. O sea, este estudio de caso también lo encuentran en la guía de aprendizaje. Entonces, es importante que lo descarguen, que descarguen la guía porque aquí encuentran ustedes la situación que tienen que analizar y tienen que aplicarle los conocimientos que nosotros adquirimos. Este es el caso. ¿Listo? En esta semana nosotros en la videoconferencia desarrollamos un caso similar. por tanto, para desarrollar este que tienen en la guía pues les queda súper fácil. Entonces, sí es importante pues que asistan a la videoconferencia. ¿Listo? En la semana cuatro también tenemos guía de aprendizaje, material de estudio y evidencias. Las evidencias son una prueba, una evaluación y un estudio de caso. ¿Sí? Entonces, este estudio de caso incluso en la última videoconferencia nosotros lo desarrollamos en línea pues para que les quede mucho más fácil lo suben, yo les doy una herramienta para que la trabajen ahí en línea junto conmigo finalizamos la videoconferencia y hacemos el ejercicio y ustedes suben de inmediato su tarea. ¿Sí? Entonces ya quedan como que libres para entregar esa actividad. Bueno, algo muy importante es que tenemos un link acá que se llama sesiones en línea. ¿Sí? Miran, este link contiene una carpeta que se llama grabaciones sesiones en línea. Entonces, el día de mañana, Dios mediante, ustedes si entran a esta carpeta y le dan click en grabaciones sesiones en línea pues van a encontrar el enlace de la primera videoconferencia, es decir, de esta que estamos desarrollando. ¿Vale? y también les envío pues el enlace directamente a anuncios y de pronto los compañeros que no pudieron asistir pues para que la puedan puedan ingresar directamente desde anuncios. También tenemos el link de biblioteca SENA, es muy importante pues que ustedes lo manejen. Tutoriales, digamos, algunos tutoriales que requieran. ¿Sí? Los pueden descargar aquí en PDF. ¿Sí? Y aquí hay un video que les indica cómo descargar el certificado. Sin embargo, dos días antes de hacer cierre del curso yo les envío un anuncio y unos videos pues para que ustedes sepan cómo descargar el certificado incluso les voy a conocer los pasos de manera organizada para que sepan cómo hacerlo y no tengan pierda. Es muy sencillo. Bueno, y por último tenemos el software pues que requiere la plataforma que inclusive todos nuestros computadores pues ya tienen estos programas, ¿cierto? Para que nuestro curso pueda ser visualizado de manera correcta. ¿Listo? Bueno, vamos a regresar a lo que es nuestra interfaz principal donde están nuestros anuncios y miren que en la parte izquierda tenemos lo que son las herramientas entonces en herramientas ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Pues son los anuncios contenido del curso los foros ¿sí? Si yo le doy click en los foros directamente me envía a lo que es el foro social foro de dudas sin inquietudes y el foro temático o foro calificado. Bueno, tenemos también sesiones no, estas sesiones en línea no lo vamos a trabajar evaluaciones pues encontramos las evaluaciones que vamos a desarrollar ¿sí? Pero por favor les pido que vayan desarrollándolas a medida que vean el material tenemos wiki no vamos a trabajar ni portafolio de evidencias ni galería también tenemos el blog el blog directamente está en la parte inferior de todas las herramientas y también me dirige directamente al blog y puedo hacer mi aporte directamente y otro del link que es muy importante son sus calificaciones ¿listo? para que ustedes vayan corroborando cómo van en sus calificaciones entonces miren a ustedes les va a aparecer esta franjita azul ¿sí? con cada uno de los RAP entonces en el RAP 1 vamos a trabajar lo que es la actividad 1 o semana 1 tenemos dos tareas el blog y la evaluación si yo le doy click aquí en ese signo más me va a descargar lo que es el RAP 1 ¿cierto? entonces ¿qué tenemos en el RAP 1? una evaluación y un blog ¿sí? entonces si yo le doy click en el blog me aparece el nombre del blog y hasta cuando está disponible el enlace es decir que me dirige directamente al blog ¿ya? y en la evaluación miren si yo le doy click en la evaluación me aparece el nombre de la evaluación fecha de creación fecha de entrega y el enlace para ir directamente a su evaluación como yo estoy en modo de aprendiz me dice en este momento no se puede hacer participación ¿listo? entonces miren de igual manera si yo hablo el RAP 2 de la semana 2 o actividad 2 y le doy en el ojito me aparecen las actividades una que es el foro ¿sí? fecha de inicio fecha de creación fecha de entrega y el enlace tenemos un estudio de caso que es la evidencia y tenemos la actividad interactiva ¿listo? acá abajito el score es la actividad interactiva entonces si quieren ir directamente también lo pueden hacer de esta manera para ingresar a las evidencias que tienen que trabajar miren ahí les abre directamente la actividad interactiva ¿listo? aquí les va a aparecer a ustedes a medida que vayan desarrollando sus tareas les va a aparecer una A o una D o les va a aparecer un cuadrito en amarillo ¿sí? dependiendo de cómo vaya su proceso pero como les digo al final de cada semana yo publico un libro de Excel donde doy a conocer sus calificaciones y cómo van semana a semana digamos que en esta semana el día miércoles 3 yo ya publicaría esas primeras calificaciones ¿listo? bueno entonces eso sería muchachos con respecto a la plataforma recuerden que para comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mensajera interna de mi correo o el foro de dudas o inquietudes ¿listo? este foro de acá foro de dudas e inquietudes esa es la manera en que ustedes se pueden comunicar conmigo y ya el día de mañana pues creamos el el grupo de WhatsApp para que una si están interesados en el curso yo igual mañana les envío el enlace para que se inscriban al curso de formación de líderes ¿sí? también es un curso muy bonito les envío el enlace entonces para que se inscriban y también ahí pues para aclarar las dudas ¿listo? entonces eso sería muchachos con respecto a la plataforma al manejo y a la metodología que vamos a desarrollar ahora sí les dejo el espacio a ustedes para ver si tienen dudas para que para que por favor vayan haciendo su participación y vamos aclarando de pronto algo que se me haya quedado entonces les vamos aclarando nuevamente ¿listo? no sé aquí cómo mirar si ustedes alguien levantó la mano Brenda Granados Brenda levantó la mano ¿listo? entonces Brenda ¿cuál es su duda? Buenas noches profesora pues todo me quedó claro pero yo quisiera saber si de pronto en el tema de las evidencias o de las cosas yo descargué la aplicación por Play Store de de mi cena ¿sí? y pues básicamente lo que su merce me mostró pues sale pero digamos no me sale como así tal cual su merce lo tiene sino me toca hacer como varios procesos entonces no sé si de pronto me salgan las cosas incompletas o algo no le sale tal cual tal cual en el computador simplemente que usted le tiene que activar un enlace que en la parte superior dice activar herramientas creo que sale y ya ella le aparece en todas estas herramientas pero todo le sale igual ok y una preguntita bueno su merce dice que cuando uno no puede pues tiene las sesiones en línea ¿sí? sucede que es que yo soy auxiliar de policía y a mí a veces se me cruzan como mucho los horarios porque a veces me toca 12 horas o 16 horas entonces para el tema de digamos que su merce no pueda ver el el foro de inquietudes o algo uno la puede escribir a usted digamos a su número personal pues vamos a crear el chat ¿no? el chat el grupo de whatsapp lo vamos a crear por ficha entonces ahí si tienen alguna duda pues vamos aclarando si ya es algo muy importante o que requiere supremamente la respuesta pues ya me escriben a mi número personal no hay problema mañana ya les envío en el grupo del chat ¿bueno? ah bueno profe muy amable gracias bueno alguien más que tenga alguna duda o explique muy bien la clase alguien que quiera hacer algún comentario que qué expectativas tiene sobre el curso profe buena noche profe a mí no me quedó bien muy bien en claro dónde es donde no mira el contagio que se saca en las evaluaciones a medida que usted desarrolle las evaluaciones una vez usted finalice la evaluación o la actividad interactiva le arroja la calificación ¿listo? para pasar se requiere un de 70 puntos para arriba o el 70% si usted saca 65 o 50 tiene que volver a desarrollar la evaluación ¿listo? ok sí señora muchas gracias bueno bueno ¿alguien más que tenga alguna duda o que quiera comentar algo con respecto al curso? perdón profe qué pena es que yo ahorita trabajo en una oficina de derechos humanos ¿sí? y pues digamos todo esto de gestión y de contratación y también se vería de pronto se puede llegar a ver como acoso laboral o cosas que tienen que ver como con sí como con el ambiente laboral que uno maneja al final miramos un poco de esa temática ¿sí? ok temáticas de temática con respecto a situaciones en que se puede dar una terminación de contrato ¿sí? entonces en ese momento pues miramos los causales que podría ser el acoso laboral ah bueno profe gracias bueno 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 entonces creo que que quedó todo claro pues cualquier duda que tengamos ya en el grupo o en mensajería o ya saben cómo contactarse conmigo pues vamos aclarando las situaciones ¿listo? si me dicen en el chat que todo quedó muy claro me alegro mucho entonces listo bueno listo doctora disculpen si díganme pues como una recomendación como el grupo de que realices el grupo de whatsapp que por favor tengan en cuenta los horarios y de pronto no se vayan a hacer digamos inquietudes en horarios no adecuados pues como una recomendación ah sí sí lógico ya sabemos pues que creo que todos tenemos claridad en ese manejo de los grupos inclusive estos grupos simplemente es para aclarar dudas con respecto a nuestra temática nuestro curso nada de mensajes extras que pues que sí son muy agradables pero pues este curso que se focalice ese chat simplemente ese grupo en lo que es nuestra temática y claro lo que usted dice es muy respetable manejar los horarios entonces miren que yo hace unos meses tuve a una señora porque anteriormente no creaba grupo de whatsapp simplemente les daba mi número personal y pues los aprendices me escribían directamente a mí pero había una señora sí pues ya tenía su edad y no manejaba mucho la plataforma y ella me demostraba como que se la pasaba todo el día en el curso y cuando al final ya iba a presentar las evidencias pues les llegaban las dudas y créanme que me escribía a las 11 10 de la noche o me llamaba y en ocasiones pues le contestaba porque sabía como esa urgencia y ese afán que ella tenía por cumplir pero sí en ocasiones es molesto entonces incluso fines de semana a veces pues no suelo contestar mensajes porque ustedes saben que ese tiempo pues uno lo dedica a su familia entonces sí sería ideal que entre semana pues se trabaje un horario de oficina de 8 a 12 2 a 6 ese es el horario que yo tengo establecido e igual tenemos un chat el chat que el día martes también lo vamos a tener activo pues para las dudas que tenga ¿listo? entonces gracias por esa recomendación bueno entonces creo que todo quedó claro de verdad nuevamente les agradezco su paciencia por haberme esperado esa media hora y pues estamos pendientes y estamos arrancando y yo les deseo de verdad lo mejor todo ese compromiso que puedan cumplir todas esas expectativas que tienen con este curso y que se siembre esa semillita para seguirse capacitando con el SENA si es la primera vez que usted está haciendo cursos con el SENA entonces que este curso pues les deje un aprendizaje no solo para hoy sino para toda su vida bueno entonces les agradezco infinitamente y que pasen una muy bonita noche y estamos ya en contacto bueno muchas gracias por su asistencia gracias 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 instructora bueno a ustedes hasta luego un saludo Gracias.